La Academia de Danza de Cofán tuvo su clausura de actividades. En ella, los estudiantes mostraron todo lo aprendido durante el 2018. Estamos muy contentos. Cerramos un ciclo más por este año con la Escuela de Danza. Estamos muy contentos. Ustedes se dieron cuenta del grado de preparación que van adquiriendo estas niñas y con mucho futuro, digamos, ¿verdad? Y estamos muy contentos con el desarrollo, con la enseñanza que están impartiendo nuestras profesoras de danza. Ustedes palparon, ustedes vieron que están en un nivel, digamos, excelente. Están las niñas.